Ahoja.info Bueno, pues aquí tenemos un conjunto hidráulico de riego, pues seguramente medieval, porque claro, esto ha sido siempre, en la Magdalena se sabe que había un convento, que había leprosería, y claro, como al estar fuera a puertas, fuera de la ciudad y sin murallas, pues aquí siempre han tenido que tener unas tapias que para el proyecto exigimos que se mantuvieran. Luego las han tirado, casi dos tercios las han tirado. Apareció este conjunto de riego, que es noria, o sea, pozo, noria y aljibe. Eso es medieval y, bueno, habrá tenido sus reparaciones a lo largo de los años, por supuesto, de mantenimiento, pero medieval, porque las huertas siempre han estado aquí, el riego siempre ha sido fundamental, y ahora pues ya veis, lo que estos llaman una restauración parece mentira, se lo están cargando entero. Bueno, hay abundantes fotos de cuando salió, bueno, estaba más o menos estropeado, pero en muy buen estado, habría algunos detalles que arreglar, pero es que se lo están cargando, lo están destruyendo, están desmontándolo prácticamente entero, que no es un criterio responsable ni ético, y bueno, la intervención es salvaje, es salvaje. Esas canalizaciones eran alcanduces, que se llaman, son hechas en una sola pieza de piedra, rebajadas a mano, claro, en forma de canal. Entonces eso se iban empalmando unas con otras y seguramente cumplían la función de llevar el agua de la noria, mejor dicho, del aljibe ya después, a las huertas o a donde fuera. Las tenemos por aquí todas desmontadas y paletizadas, y bueno, ya hemos visto también entre el escombro, que hay una, o sea, con poco interés se ha hecho, aquí en el furgón este de, en el contenedor este de escombro también hemos visto algún sillar, o sea, que no se están haciendo las cosas, ni siquiera el desmontaje se está haciendo bien. El proyecto del arquitecto es ataluzar con tierra y taparlo entero, con la salvedad de que además el aljibe, donde se ha almacenado siempre el agua para regar todas estas huertas, pues se va a tapar con grava, prácticamente en su totalidad, con lo cual lo que no se entierra se tapa de grava. Eso es una barbaridad. Entonces, nos quejamos a Príncipe de Viana, porque que un arquitecto sin preparación ninguna haga este proyecto y Príncipe de Viana se lo apruebe, me parece, bueno, una dejación de obligaciones tremenda, ¿no? Y bueno, eso es imperdonable. Y que a 20 años de la destrucción de la plaza del castillo no hayamos aprendido nada y sigamos haciendo estas cosas, pues es que ya clama al cielo. Parece ser que hoy Príncipe de Viana ha paralizado esto, al menos temporalmente. Los grupos municipales saben lo que se está haciendo y bueno, yo creo que para una ocasión, es la única noria que nos queda en todo Pamplona. Y en vez de salvarla, como se propuso, todos los grupos municipales por mayoría dijeron que se salvara, Príncipe de Viana también, y ahora te encuentras con este tipo de operaciones. Es imperdonable. Antes de este proyecto hubo unas jornadas de participación ciudadana de todos los vecinos que quisimos participar. Dijimos que había que salvar la tapia, porque la tapia era histórica, no sabíamos de la existencia de este aljibe, fue una sorpresa. Y entonces, claro, con mucho más razón había que salvar la tapia y el aljibe. Como la tapia no la han salvado porque han hecho una auténtica burrada, es más, ha desaparecido, dos tercios de la tapia ha desaparecido y la piedra también. La piedra de esa tapia no está aquí, ha desaparecido, alguien se la ha llevado y eso tiene un valor y un precio. Entonces, yo me temo y sospecho que todo esto que está aquí desmontado no va a volver todo a su sitio, como no volvió la tapia. Entonces, es muy preocupante. No es esto lo que los vecinos en las asambleas que tuvimos pedíamos, no es esto. Pedíamos un respeto al patrimonio y esto no es un respeto.